Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pisado. Nos hemos pensado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a su lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisa el tiempo, destines yo. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que se me hace mucho que el mundo hay que vernos. Por eso esperaba con la cariño empatada que llegaba con rosa y con mis rosas para vivir. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me importan si es por tanto soy así. Ya me parece mentira que haces cansar de mi vida, imagina lo que vuelves a pasarte por aquí. Donde nos tienes cada tarde, como siempre me esperan, nadie se quiere decirte así. Escapando una noche de un botezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con los baratos que saben mi amor, que te cuesta callarte con uno de estos. Por eso esperaba con la cariño empatada que llegaba con rosa y con mis rosas para vivir. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me importan si es por tanto soy así. Y aunque parece mentira que haces cansar de mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde nos tienes cada tarde, como siempre le esperan, nadie se quiere decirte así. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Y por eso esperaba con la cariño empatada que llegaba con rosa y con mis rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me importan si es muy loco soy así. Y aún me parece mentira que haces cansar de mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde nos tienes cada tarde, como siempre la esperanza dice que te quise así.